¿Cómo es que gano 35 millones y en cambio no tengo pasta, no tengo dinero? Porque os he dicho que cometeríais un error. Y era hasta aquí la frase. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en vuestra vida, hoy hacéis un cambio básico en vuestra vida, hasta hoy, en vuestra vida, cuando decíais, ¡Ostras! Ya me han ingresado lo que me debían, mi primo me ha ingresado lo que me pidió hace un mes, es sinónimo para vosotros ingresar que cobrar, ¿sí o no? No. Para un contable, no. Básico. Ingresos no es lo mismo que cobros. Y gastos no es lo mismo que pagos. Vuelvo. Muy importante esto. Luego yo no tengo que confundir la cuenta de resultados con la cuenta de tesorería, que esta la entiende todo el mundo. Esta sí que es fácil. Porque la cuenta de resultados es ingresos menos gastos y esto da un beneficio positivo o negativo. Pero la tesorería, el tesorero de una empresa, se cuida de cobrar y pagar. ¿A que lo entendéis todos? Es fácil esta, ¿eh? No hace falta hacer ninguna carrera. Mira, mira. Cobrar y pagar. Y habrá un disponible positivo o negativo. Cuando un contable hace el apunte contable de he ingresado por ventas 10, he ingresado por ventas 5, ¿eh? ¿Qué día y con qué criterio el contable, que es quien hace la cuenta de resultados, con qué criterio, qué día para un contable se ingresa? ¿Qué día? ¿El día que se cobra? No. El día, en general, que se emite la factura. ¿No? Cuando se emite la factura. Es lo que se llama un criterio jurídico que es de devengo. ¿Que qué significa? Muy fácil. Usted contabilizará con el criterio de devengo. ¿Devengo qué es? Cuando se genera la obligación de las partes. Es decir, de la empresa a servir el producto y del cliente a pagarlo. ¿No? Y esto empieza, en general, cuando se emite factura. A mí me gustaría más, para que la gente no se confundiera, que en vez de ingresos por ventas pusiera facturación. 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 Porque la gente, como vosotros, ha interpretado ingreso por venta como cobro. ¿No? ¿Ingreso es igual a cobro en contabilidad? No. ¿Seguro? Seguro. Seguro. No. ¿Y el tesorero? ¿Y el tesorero? ¿Y el tesorero? ¿Cuándo contabiliza que ha cobrado o pagado? Esto es fácil, ¿eh? ¿No? Cuando está disponible, ¿qué es la fecha valor? ¿No os ha pasado nunca que vais al cajero? ¿O solo me ha pasado a mí? Vas al cajero y déme 50 euros. Te expulsa. No. Hombre. ¿Vuelves a poner con más energía? Parece que así igual responde mejor. ¿Vuelves? Entonces, el extracto te dice, oiga, que tiene 300 euros en cuenta. Bueno, pues dame 50. No. Fecha valor mañana. ¿Qué es fecha valor mañana? Que será efectivamente disponible usted. Están ingresados. Pero, oiga, espérese porque hasta mañana no los puede disponer. Por lo que sea. Porque es un ingreso que viene de otra entidad. Tenemos que, en fin, por lo que sea. ¿Se entiende? ¿Está claro que son ingresos y gastos y que son cobros y pagos? Es clave. ¿Puede ser que yo haya ingresado por ventas 200 y que no tenga un duro? ¿No tenéis amigos, empresas que venden a las administraciones públicas? Es un compromiso. Lo ha facturado. Es un ingreso de este año que lo cobrará dentro de dos años o de un año o de seis meses, cuando sea. ¿No? ¿Se entiende? Pero yo tengo en la cuenta de resultados saber lo que corresponde, lo que sea importante, se ha generado este año. ¿Cuándo lo cobraré? ¿Cuándo lo cobraré? No sé. Pero el mérito lo tiene este año, que he generado la venta este año. ¿No? ¿Hasta aquí, claro? ¿Seguro? Y los gastos igual. Y los gastos igual. Imaginaros, por ejemplo, para rematar este concepto, que hemos hecho esta empresa y yo digo, sí, sí, gano mucho, pero suspendo pagos, no me pagan. Y decidimos en la junta general, y me decís, Javier, ¿sabes qué? Cerramos la empresa. Imaginaros que estos 200 millones se lo hemos vendido a una gran superficie que nos pagará en mayo. Que casi toda la venta se ha hecho en navidad. ¿No? ¿Se entiende? Esta cuenta de resultados. Las ventas, básicamente, las hemos hecho en navidad. Y a una gran superficie que nos pagará todo en mayo. ¿Tengo dinerito yo en caja? No. Y digo, oye, y además tengo que pagar. Claro, yo puedo decir a los, puedo decir a los trabajadores, oye, hasta mayo no te pago, ¿eh? ¿Puedo decirlo? No, yo cada mes tendré que pagar, ¿no? Imaginaros las tensiones de tesorería que tengo y que no duermo. Y digo, oye, cierro la empresa. Pero si va bien, sí, sí, va muy bien, pero cierro la empresa porque el ciclo de tesorería va muy mal. Vale, cierro la empresa. Entonces cierro la empresa y en mayo cobro, pues casi todo, 180 millones, imaginaros, ¿no? Hostia. Y digo, claro, lo que hay que hacer es cerrar empresas, mira, no hago nada y cobro. ¿Sí? Hombre, no. Porque este cobro, este cobro, ¿cuándo se ha generado? Gracias a qué actividad se ha generado. A la del año pasado. Lo has cobrado ahora, pero no es justo. ¿Es un ingreso de cuándo? Del año pasado. Un cobro de ahora, pero es un ingreso del año pasado. Si no, es que sería muy fácil todo, ¿no? No confundir ingresos con cobros. Ni gastos con pagos. ¿Correcto? Muy importante. Ya sé que esto cuesta, porque toda la vida, hasta hoy, la mayoría de vosotros, ingresar o cobrar eran dos palabras que utilizabais como sinónimo, y ahora de repente os digo, mira, a partir de hoy no. Y es clave para entender todo esto. ¡Gracias, hombre! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.